Hablemos de tres preguntas que me hacen muy frecuentemente en redes sociales. La primera es ¿Qué es el diseño de sonrisa? Recuerden que el diseño de sonrisa es un procedimiento en el cual va a estar compuestos por varios tratamientos y al final carillas dentales para así terminar este tipo de procedimientos. Recuerda que el diseño de sonrisa puede estar primero compuesto por ortodoncia, por alargamiento de corona o también por blanqueamientos dentales y al final carillas dentales. O puede haber una combinación, puede ser que ya el paciente venga con ortodoncia y solamente alarguemos su corona, etc. Pero lo que voy con esto es que el diseño de sonrisa no está directamente relacionado con que es igual, exactamente igual a carillas dentales. Así es que no es así. La segunda pregunta que me dicen es ¿Doctor, pero qué es una carilla dental? Recuerda que la carilla dental es una lámina de porcelana en la cual mide alrededor de 0.3 a 0.7 milímetros como promete. En la cual me ayuda a devolver forma, textura, color y esto va aunado a la estética y la función. La tercera que es la más importante que siempre me están preguntando es ¿Cuánto cuesta el tratamiento de carillas dentales? Recuerden que cada paciente me representa un problema totalmente diferente. Cada quien presenta dificultades diferentes. Así que es imposible dar costos vía Instagram, vía Facebook porque no hemos visto al paciente. Puede ser que lleguen con retratamientos y eso nos hace más difícil el tratamiento. Y el diagnóstico es totalmente diferente a que si llegue un paciente ideal. Si realmente quisieras que diseñáramos tu sonrisa, no olvides acudir a consulta con nosotros. Y aquí te damos tu diagnóstico, plan de tratamiento y tu presupuesto. Capiche.